Qué asco de personaje, ¿eh? Qué asco de personaje. ¡Os cuento! Os cuento la de hoy de la cuñada. Es que, bueno, ya ha pasado alguna vez. Hoy he ido a comer paella al bar. Y eran las dos o así. Y... Eran las dos o así. Y la hamba está ahí. Y está poniendo... Está poniendo comida y tal, y... Y yo digo, bueno... Y está ahí de chill la señora. Y de repente, a las dos menos diez... Spoiler... Mi sobrino sale a las dos. Dice... ¡Uy! Tengo que ir a recoger a Mateo. O sea, tío... La mamá del año, por lo visto. No hay... Ace of clubs. Eso lo hace... En verdad lo hace constantemente. Lo hace bastante Lo hace bastante No, lo de cagar a casa de mi madre Ahora lo hace de Ahora lo hace de costumbre Vale, ahora hay que chetar a este Este necesita recursos ¡Otta madre, wey! Joder, yo también me la he jugado Dándole vueltas al gilipollas Estoy fallo hoy También, es verdad Que las runes requerían habilidad extrema Y yo no la he tenido Las runes requerían cositas Y yo no he tenido Toda la habilidad que procedía El otro tiene todo el daño Porque he cogido rock bottom Y tenía los pantalones No, no se comparten Son personajes diferentes No, ya ha salido el golpe Vale, pacto está bien Si tomo algún matchup En camuflaje Tendríamos O sea, aumentaría más Por eso es bueno Porque Porque nada es tan temporal ¿Sabes? No, una milanesa Unas hamburguesas A mí Yo no era muy A ver No era muy fan de la milanga Tío Pero Me gustaba De vez en cuando Me gustaba De vez en cuando Me molaba la milanga Se lo doy al otro Tío Bueno, es que no puedo Pero tengo que dar a esto Es que no puedo Bueno, puedo si cambio Pero me quedo sin otro objeto ¿Hay una batería en la tienda? Vale, sí Está bien, está bien así, chicos Es que este necesita algo El otro va a reventar Con Quad Con lo que sea El otro va a reventar Esto es un bite, gente No hay que No hay que hacer lo que pensáis Porque nos va a llevar al pacto Y no queremos pacto Queremos lo otro Así que Salúdame Salúdame tú A mí, fan de cuadradito Y circulito La sinergia de Rock Bottom Y los pantalones Vale Por si alguien la pregunta Por ahí Buenas Freak Bots Faltaba la super secreta Pero No la pillamos con el de Rock Bottom Porque Obviamente Este ya va a matar Todo lo que se eche por delante Hay que chetar a este ¿Vale? O sea El otro ya está bien El otro gana la partida El solo ¿Sabéis? Ah, el trinket Bueno, el trinket Podría haber estado bien Es que le rehúye un poco Al trinket La verdad Le rehúye un poquito Al trinket Vale Vale Ese flip ¿Qué? Esto Watch está a un point Es que claro Por eso es tan importante Meterlo Cuanto antes Antes tardaba mucho Hostia puto A ver Vale Vamos a agarrar la vida Con este Y rolearemos Por un objeto Para el otro Premio Ahora sí Tenemos run Tío Ahora sí Tenemos run Hay que correr Como Vamos Hacer la borra Hacer todo lo que nos falta Pues acabamos de tener un par de arros de mierda Me morí Pero bueno Intentaremos que no afecte mucho A la mandanga Moscas por mulligan Lo estoy intentando otra vez Yo siempre lo voy a intentar Otro blind Se está rayando con las maldiciones Pero De una manera Tío Lo de que se esté rayando con las maldiciones De una manera loca Tío Ok el trinket coloca máquina de restock en el tesoro no, el de tech x no está increíble pero bueno tiene el tech y cual le falta un pelín de tears y está muy gof pues tiene daño base pero bueno necesitaríamos tears up franco para eso pues casi que me voy a quedar con esto el teleport 2.0 muy guay para casuals pero antes no se salió hasta el puto bumbo tío en verdad es que me cago en la puta antes no se salió hasta el puto bumbo tío libra eh paso paso de esa mierda le dos chas de youtube la borra son 20 minutos sala de campeones ojo joder por el culo loco la black candle cago en viola cinco ocho a yo no llevo el canal de youtube las preguntas de youtube arriba yo no se que videos va a subir ni que hostia que para eso el es el editor 1 y y y y y y y hostia podía haber cogido el daño con el otro pero bueno pasarres no pasarres no pasarres ahora el sacret es es gratuito las cosas azules es un ítem del juego pues las runs de youtube las lleva el editor o sea lo que lo que se publica en youtube lo lleva el editor al final me he quedado sin bombas mira que tenía un atajo lo que vale la pena es que no paga el pacto con este mamón vamos a poder subir esto curiosidad creo que no pero no lo vamos a poder subir era curiosidad yo creía que no pero era por confirmarlo no sube muchachos porque no sube porque ya subió con rock bottom todo entonces ya no lo sube más el flip lo usas tú claro está el cap de rock bottom y como no me deja disparar con epífora es que igual habría una triquiñuela para hacerlo bueno Ya vale de la mierda Del pacto este Joder Hijo de perra que ya me está jodiendo El tío Es un Isaac Harts Es un esto No quiero gastar vida Así que voy a coger este Que me lo haga una vez Vale tío Pero dos Ya Es como Wow Y este pierde el Lusty Blood cada vez Es que esas cosas no se pueden perder tío Lo siento O sea esas mierdas no se pueden perder Tú no puedes perder el Lusty Blood cada vez que cambias de personaje Porque esa no es la regla Estamos en la misma habitación No me lo puedes quitar tío Lo siento Lo siento pero no me lo puedes quitar tío Eso es Eso es que esté mal hecho tu juego tío No me puedes quitar el Lusty Blood cada vez tío Hombre claro No me lo puedes quitar el Lusty Blood cada vez tío El epíforo lo que pasa es que te da doble De tierrate O sea, te duplica el tierrate Pero claro, como el doble de 10 O sea, el doble de 5 es 10 Entonces estamos por ahí limitados Si consiguiésemos subir más el tierrate Si subiéramos a 6, el de base Lo podríamos hacer O sea, si lográsemos que el base subiese a 6 con algo O sea, si lográsemos que el base subiese a 6 con algo Me comí esa puta piedra, tío Que no la vi O sea, si lográsemos que el base subiese a 6 con algo Mira, ahora sí ha subido a 16 Antes estaba en 10 Ahora sí ha subido Ahora sí ha subido No sé en qué circunstancia ha subido, pero ha subido Antes estaba en 10, ¿verdad? Claro, el pifora, pero con una de estas condicionantes Es que teníamos Juego, arrájate unas bombitas, macho Que me tienes hasta los cojones Hola, pez Me veo pinchándome para sacar la llave y cagándome en la puta, tío Porque la puta run no puede ser tan bonita, ¿verdad? Ha dicho, hombre, te he dado rock button Te he dado esto, te he dado lo otro No caras encima que te dé la llave, ¿no? De mega satán Por cualquier cosa, tío No, no, no Necesito ángeles, tío No me jodas, juego Gracias Vale, la corona pa' este Entonces Peleamos Vale, vale, vale Creo que han salido dos No me jodas No me jodas Soul of Isaac No me jodas No me jodas La primera fue con Mag y la segunda fue con Tainted Lily Para cambiar la maquina Para rolear la maquina de grid O sea, para ayudar a la maquina de grid Os recomiendo Ir cambiando de personaje Tenéis que cambiar de personaje porque la maquina se atasca Mañana ya es viernes, tío, de los JT, colega Qué horror ¡No, hombre, no! ¡Tu puta madre, hijo de perra! ¡Que era perfection, tío! ¡Y me has cagado un ángel en la boca! ¡Hijo de puta, tío! ¡Me caga un puto ángel en la boca, tío! ¡Era mi puto perfection, cabrón de los huevos, tío! ¡Qué puto asco, tío! ¿No saldrá una R ahora, tío? No, ¿verdad? Sí Voy a pillar perfection, pero el juego ha dicho ¡Niet! ¡Ay, la madre que me parió! Me había puesto un poco al límite este juego, la verdad Y me estoy reando con el spelunker porque uno está abriendo y el otro... Si hubiera aquí re-roll en el flip Pero... Lo del misil no me volvió a pasar ¿Os acordáis? ¿Cuándo dejaron lo del misil de ciruelita? No sé cuántos... Millones de veces, tío La verdad Fue un tema, eh Lo dejaron no sé cuántos millones de meses Y se la peló, eh Había un misil que le caía a ciruelita cuando salía O sea, literal, un misil Y le caía Sí, dejaron como un 0,0,0,0,0,1 de que se cera Pero a mí no me ha pasado No sé cuántos millones de meses ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!